Yo soy tuyo y nadie más Yo soy tuyo y nadie más Nadie me ha besado como tú me besaste No te dije nada para no ilusionarte No durmió un segundo desde que te marchaste Para ser sincera no he podido olvidarte Y aunque otras veces no he probado el amor Solo en tu boca un beso sabe mejor Con esos labios que me saben callar Y esa mirada hace mi ropa volar Yo soy tuyo y nadie más Me llevas al amanecer Y en un toque con tu boca me subies tan enloquece Yo soy tuyo y nadie más Yo llevo tu nombre en mi piel Lo tocas y me vuelves loca y mi locura vas a ver Yo soy tuyo y nadie más Nunca pedí un corazón que sintiera tanto pero llegaste Y en esta vida prometí enamorarte Y aunque se acabe el mundo si estás conmigo seré feliz Porque en esta vida solo quiero besarte Olvida tus sueños rotos Olvida tus sueños rotos Ven conmigo que hay amor Si estamos juntos nunca voy a dejarte Y aunque otras veces yo he probado el amor Te amo Solo en tu boca un beso sabe mejor Te amo Con esos labios que me saben callar Y esa mirada hace mi ropa volar Yo soy tuyo y nadie más Me llevas al amanecer Y en un toque con tu boca me subies tan enloquece Yo soy tuyo y nadie más Yo llevo tu nombre en mi piel Lo tocas y me vuelves loca y mi locura vas a ver Yo soy tuyo y nadie más Yo soy tuyo y nadie más Nadie me ha besado como tú me besaste No te dije nada para no ilusionarte Dormí un segundo desde que te marchaste Para ser sincero no he podido olvidarte Yo soy tuyo y nadie más Me llevas al amanecer Y en un toque con tu boca me subies tan enloquece Yo soy tuyo y nadie más Yo llevo tu nombre en mi piel Lo tocas y me vuelves loca y mi locura vas a ver Yo soy tuyo y nadie más Yo llevo tu nombre en mi piel Yo llevo tu nombre en mi piel Yo soy tuyo y nadie más Yo llevo tu nombre en mi piel Y en un toque con tu boca me subies tan enloquece